Música Sucede así que un cuñado mío lo mataron en la libertad y yo fui a ese velorio, a él lo velaron en la funeraria municipal que está al frente del colegio Milagrosa ¿Qué pasa? Yo parqué mi motor ahí cuando parqué mi motor había un muchacho sentado ahí con un caco protector sentado ahí y estaba como mirando el motor mío era el que estaba de los que estaban más bonitos yo salí, dejé mi motor ahí, me fui para el velorio, para dentro de la funeraria después salgo a comprar una, a poner una recarga el muchacho no está ahí, yo parqué mi motor ahí después cuando vuelvo, ya que pongo la recarga vuelvo y salgo a ver si el motor me le está dando el sol ya el motor no está ahí, el motor no está ahí entonces le digo a un hijo de un primo mío el motor me lo llevaron, dice ¿cómo? y dice, vamos a ver si hay cámara entonces ahí hablamos con la monja que están en el colegio Milagrosa ¿Son casi frente al colegio? Sí, ellas me buscan en la cámara y vieron que el que yo le dije que estaba sentado al lado del motor fue que se llevó el motor tenía un caco protector y un caco azul entonces ella hasta me preguntó que a qué hora iban a sacar el entierro me dijo el muchacho y yo le dije como a las 2 de la tarde porque yo no sabía ¿Te recuerdas cómo era esa persona? Si era un blanquito, ella era alto se veía bajito porque estaba sentado pero era alto porque yo lo vi que agarró el motor que salió por cámara, se vio que era un hombre alto ¿Qué tipo de motor es? Un Tauro CR200 ¿Qué le costó a usted? 54 mil pesos ¿Qué usted hace? ¿A qué usted se dedica? Agricultor ¿Qué usted le pide entonces a las autoridades de esta situación? Yo le pido que por amor a Dios que esta vez me pongan a ayudar porque soy una gente pobre y me siento ya no muy bien de salud entonces ya yo lo compré con esfuerzo yo lo compré en motor pero lo debo en la directiva yo con hice dinero y lo que he pagado son cuatro cuotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!